Podemos tocar al mundo y compartir un día mejor, tocar sus corazones con el amor de Cristo, que todo pueblo cante un cántico de libertad. Haz tu parte y vamos a tocar al mundo. Podemos tocar al mundo y compartir un día mejor, tocar sus corazones con el amor de Cristo, que todo pueblo cante un cántico de libertad. Haz tu parte y vamos a tocar al mundo. Música Escucha el clamor hambriento, podemos darles más que alimento, saciar sus almas con ríos de agua eternal. Podemos tocar al mundo y compartir un día mejor, tocar sus corazones con el amor de Cristo, que todo pueblo cante un cántico de libertad. Haz tu parte y vamos a tocar al mundo. Extiende, extiende tu mano a su pueblo. Extiende, extiende tu mano a su pueblo. Extiende, extiende tu mano a sus hijos. Extiende, extiende tu mano a su hijo. Extiende, extiende tu mano a su hijo. Podemos tocar al mundo y compartir un día mejor, Extiende, extiende tu mano a su hijo. Extiende, extiende tu mano a su hijo. Extiende, extiende, extiende tu ¡Gracias! ¡Gracias!